Nuevas manifestaciones se llevan a cabo en las principales ciudades de Colombia en memoria el fallecido joven Dilan Cruz, herido por la policía durante las protestas contra el presidente Iván Duque. Tras seis días de movilizaciones, el mandatario colombiano mantuvo este martes una reunión con los líderes de las protestas en la Casa de Nariño, con el objetivo de intentar apaciguar la crisis social que vive el país, según el diario local El Tiempo. El encuentro tuvo lugar en medio de la conmoción que ha provocado la muerte del joven Dilan Cruz, tres días después de ser herido en la cabeza por un artefacto disparado por el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, cuando protestaba de forma pacífica en el centro de Bogotá. El joven es la cuarta víctima mortal de la violencia policial en el país desde que comenzaron las protestas contra el gobierno, que han dejado hasta ahora unos 500 heridos entre civiles, policías y militares. Además, más de 170 detenidos por participar en supuestos actos vandálicos. Las organizaciones sociales y sindicales de Colombia, reunidas alrededor del llamado Comité Nacional del Paro, anunciaron que intensificarán mañana miércoles las manifestaciones contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque, en honor a Dilan, quien se convirtió en un símbolo de las protestas. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos.